Que onda vatos locos les habla su amigo Alberto Mix, creador del desmadre antrero, hoy les traigo un nuevo tutorial para todos los DJs productores que quieran aprender a como hacer una rolita bien shidori, bueno empecemos. Lo primero es buscar un clap que arremangue chingón. Después le metemos este plugin que muestro a continuación, para que el tema no suene tan compreso. Después buscamos unas percusiones que suenen mamalón para que tus fans se mojen xd xd xd. Bueno buscamos también un Raider que no suene tan saco, y después lo pegamos en nuestra playlist. Ahora si vamos con las percusiones, recuerden seguir todos mis pasos que muestro a continuación. Aquí le pondré cámara rápida, para no aburrirlos. Como si necesitamos un agotador, para que los temperos duérlidos incluyen. a continuación. Bebyte ... Fue mástil ... También podemos trocar a continuación, para que, para que, para que puedanorder los tareas despedidas, vamos a tejer y darle alrededor a alentar a la wiringura que se muest buenísimo. El dejo a la fertilizada hiện con el rτο de arroz y listo piso delan, Bueno, aquí ya encontramos una base más o menos Es cuestión de que vayas checando Ah, qué rico suena esto, ¿verdad, guapos? Ahora sí viene lo chido, el bajeo mamalón Pongan mucha atención en esta parte, ya que es fundamental en un tema Existen varios tipos de bajeos, pero comúnmente uso más este, ya que me excita Ay papaya de Celaya, qué sabroso suena Bueno ya le he agregado algunas cosillas, y suena más o menos así Ahora sí es momento de elegir una vocal mamalona Yo agarre esta de demostración, ustedes pueden usar otra que más les guste Bueno acá ya tenemos un poco de avance Se los adelanto para no hacer el video tan largo, escuchen cómo va quedando Chau! 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 momento de ir con el reviente mamalón, chequen como suena. Ah, ya se mojaron, ¿verdad, babies? Ahora es momento de crear una melodía que arremangue chingón. En esta parte vas a querer cerrar el proyecto, pero no te preocupes, tú puedes, campeón. Después de ir al baño y volver, al fin terminamos esa puta melodía. Ahora sí, veamos cómo suena esta joya. Aquí le metemos un filtro a la melodía para que vaya en aumento. Ahora sí agarran a su pareja y disfruten esta melodía suculenta xd xd xd. Aquí como que una percusión no arremangó chingón, es hora de reemplazarla. Ahora chequen la diferencia, papus. ¡Cantanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Salud, 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 ¡Suscríbete! Espero y les haya gustado este tutorial de cómo hacer un tema desmadre antrero en FL Studio, no olviden suscribirse a mi canal y dejar su manita arriba, y para terminar, el zip se los dejo en la descripción del video, la contraseña del mismo me lo pueden pedir en cualquiera de mis redes sociales que pondré en la descripción, sin más que decir nos vemos guapos, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Alberto Mix, creador del desmadre antrero.